Desde que el grupo PSA pasó a llamarse Stellantis e incorporar no solo Citroën, Peugeot, Opel o DS, sino también Fiat, Alfa Romeo o Maserati, muchas cosas están cambiando dentro de la organización de cada marca. Por ejemplo, el acabado más alto del DS7 antes se llamaba Grand Chic y ahora ha pasado a llamarse Rivoli. Otra cosa que ha cambiado es que antes estaba disponible en el configurador de DS el motor diésel Blue HDI de 180 caballos para este DS7 Crossback y a día de hoy ya no está disponible, tan solo están disponibles las unidades que encontremos en stock. Un motor que por cierto, bajo mi punto de vista, como ahora explicaré a lo largo del vídeo, es el más adecuado para este DS7. Le damos las gracias a Automóviles Enma, Concesionario Oficial, Citroën, Peugeot y DS en Alcantarilla, Murcia por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el DS7 Crossback 2.0 Blue HDI. Las medidas del DS7 Crossback son más contenidas de lo que nos pueda parecer cuando vemos el coche por primera vez en directo porque os aseguro que es realmente imponente. El DS7 mide 4,57 metros de largo, 1,89 de ancho, es decir, es un coche bastante ancho y 1,62 de alto. Es decir, es un SUV que se puede encuadrar tanto en el segmento C como en el segmento D y no nos equivocaríamos en cualquiera de los dos. Curiosamente este coche está construido sobre la plataforma EMP2, la misma que la del Peugeot 3008 y la del Opel Grandland, por ejemplo. Pero tenemos un coche que es bastante más grande y sobre todo tiene más espacio tanto en las plazas traseras como en el maletero. La marca francesa dice que este DS7 es rival directo del BMW X3 y del Audi Q5, así que vamos a ver en el vídeo si se equivocan o no. Por eso os preguntáis cómo se llama este color de carrocería, se llama azul encre. O encre. Lo siento, pero es que yo en el colegio era de inglés y no de francés y no sé cómo se pronuncia, pero bueno, en el configurador lo tenéis. La parte delantera está presidida por esta enorme calandra que, si os fijáis, está adornada por muchos rombos, presidida por el logotipo de DS y además, si os fijáis, dentro del logotipo de DS tenemos la cámara porque este coche está equipado con la visión de 360 grados. Bueno, además la calandra va adornada, como podéis ver, por muchos detalles cromados. Pero sin duda lo más trabajado de este coche son las firmas lumínicas, tanto la delantera como la trasera. Y es que los grupos ópticos son un auténtico espectáculo. Fijaos cuando cerramos el coche, cómo no sólo se mueven los intermitentes dinámicos, sino que los faros LED, como podéis ver, giran 180 grados. Además, hacen una especie de baile muy llamativo. Fijaos la firma lumínica tan bonita que tiene este coche. Como os digo, es lo más trabajado, sin duda, del DS7 Crossback. Si nos vamos por el lateral, tenemos estas llantas, que son las de serie, las de 18 pulgadas, aunque en opción podríamos tener hasta llantas de 20 pulgadas. Las llantas de 20 pulgadas se llaman Tokio y cuestan 670 euros. Y como podéis ver, también el lateral está adornado por muchos detalles cromados, tanto en los marcos de las ventanas como en las barras del techo. Bueno, y si nos vamos a la parte trasera, como os decía, la parte más trabajada del coche son, sin duda, las firmas lumínicas. De noche, estos faros son preciosos. La firma lumínica es muy bonita, muy estética. Es imposible confundir un DS7 Crossback cuando lo vemos de noche. Aquí, como podéis ver, también tenemos los intermitentes dinámicos y dentro de la visión de 360 grados, aquí tenemos la cámara de marcha atrás y que también sirve, como os digo, de visión 360 grados. Antes de acceder al interior de este DS7, os quiero comentar que esta unidad cuenta con el Pack Rivoli, que por 2.100 euros incluye la visión nocturna, que os aseguro que es un auténtico espectáculo cuando vamos conduciendo de noche porque vemos todos los obstáculos que nos vayan saliendo de la carretera en el cuadro de instrumentos. Además, contamos con la visión de 360 grados, con todas estas cámaras que os he ido enseñando. También cuenta con la climatización independiente en las plazas traseras y la conducción semiautónoma con Active Pilot. Todo esto viene incluido con el Pack Rivoli, así que si vais a comprar el DS7, es el primer Pack que debéis incluir. Bueno, esta unidad cuenta en su interior con el acabado ópera, como demuestra esta placa que veis aquí. ¿Y este acabado ópera qué incluye? Pues bueno, para empezar, estos asientos en cuero Nappa, que son de una calidad espectacular, completamente bordados a mano, el cuero como podéis ver es perforado, son ventilados, calefactados, tienen función masaje y memorias. Os aseguro que son uno de los mejores asientos que hay a día de hoy en el mercado, espectaculares. Pero es que con este interior ópera además incluye el techo en negro, esto es un opcional, no viene de serie, y por ejemplo las puertas, fijaos si este coche tiene calidad en su terminación, que incluso el hueco de la puerta viene forrado en moqueta. También tenemos aquí cuero en toda la puerta. Un auténtico espectáculo este interior ópera. Vamos a acceder ahora al interior y os voy a arrancar el coche para que veáis que este DS7 es un auténtico ejercicio de diseño. Bueno, para arrancar el coche tenemos que pisar el freno y pulsar este botón que pone Start Stop aquí en la consola central, así arrancamos el coche y lo primero que hace es desplegarse este reloj analógico, que la verdad es que es uno de los muchísimos detalles de diseño que tiene este DS7. El cuadro de instrumentos es completamente digital, de 12 pulgadas, uno de los más grandes que he visto hasta la fecha, y me gusta mucho porque es completamente configurable con este selector que tenemos en la mano izquierda del volante. Aquí podéis ver toda la cantidad de gráficos que podemos seleccionar. Todos de mucha calidad y muy fáciles de leer. El volante, como podéis ver, está achatado por la parte inferior y me llama mucho la atención que al igual que en el DS3 que probamos hace pocas semanas en el canal, tenemos las levas ancladas a la columna de dirección, es decir, no son solidarias con el volante. Continuamos por la consola central. Tenemos una pantalla completamente táctil de 12 pulgadas. Aquí, como podéis ver, tenemos todos los botones de acceso directo a los diferentes menús, y me llama mucho la atención que, como podéis ver, aquí tenemos esta ruleta que sirve para subir o bajar el volumen del sistema de sonido. Continuamos por la consola central. Tenemos el mando selector de la caja de cambios automática EAT8, y aquí tenemos el mando selector también de los modos de conducción. Tenemos cuatro. Eco, confort, normal y sport. Ahora os los explicaré en la prueba de conducción. También me gusta mucho que tenemos aquí los mandos para subir o bajar las ventanillas, al igual que en el DS3 Crossback. Esto es un detalle de diseño que a mí me gusta. En vez de tenerlos aquí, como suele ser habitual en las puertas, pues bueno, DS los ha cambiado y así, pues bueno, tenemos un coche diferente. No es lo mismo que estamos habituados a probar todos los días. Y otra cosa que quería resaltar antes de terminar con el interior es que tenemos muchos huecos para dejar objetos. Aquí tenemos un hueco muy grande, aquí también podemos dejar dos latas de bebida, por ejemplo, y fijaos incluso en el hueco tan grande que tenemos aquí. El interior del DS7 está a la altura de cualquier marca premium alemana que os podáis imaginar, os lo aseguro. Como os decía al principio del vídeo, dentro de todos los cambios que está habiendo dentro de la gama DS, uno de ellos es que ha dejado de estar disponible en su configurador este motor diesel de 180 caballos. Porque la marca francesa quiere dar prioridad a la venta de los híbridos enchufables que, evidentemente, también son versiones muy eficientes. Pero este diesel de 180 caballos, bajo mi punto de vista, es un motor mucho más adecuado para mover al DS7 que el diesel de 130 caballos que sí, que siguen manteniéndolo en su oferta mecánica. Como podéis ver, es un motor que está colocado en posición transversal, son 2000 centímetros cúbicos, el motor está construido en hierro, la culata es de aluminio y desarrolla 177 caballos en concreto y 400 Nm de par. Esta es la cifra que más delata que este motor es el más adecuado para este DS7. El motor desarrolla 177 caballos gracias a que cuenta con inyección directa, turbo e intercóler. Y como ahora vais a ver en la prueba de conducción, es el motor, bajo mi punto de vista, más adecuado para este DS7. El precio del DS7 Crossback parte, según el configurador web de DS, de los 38.500 euros con el motor diesel de 130 caballos y el acabado de acceso que se llama Show Cheek. Si nos vamos a esta unidad con el motor diesel de 180 caballos, cambio automático EAT8 y acabado Grand Chic, horrible y como lo queráis llamar, nos iríamos a los 50.000 euros con todos los extras que ya os he comentado que lleva esta unidad. En automóviles en mal concesionario donde nos lo han dejado tienen este coche a la venta con tan solo 33.000 kilómetros en su odómetro a un precio si lo financias con ellos de 33.700 euros. Así que si estáis interesados en este o en cualquier otro coche de la gama DS, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Las plazas traseras de este DS7 puedo decir sin temor a equivocarme que son las mejores que me he encontrado en un SUV de este segmento. Bueno, para empezar, como no tenemos un diseño coupé, no tenemos caída de techo y por lo tanto el acceso es mucho más sencillo. Os aseguro que es muy cómodo entrar a las plazas traseras. Además, fijaos en la cantidad de espacio que tengo para las piernas para meter los pies debajo del asiento. Como no tenemos túnel de transmisión, la plaza central es mucho más utilizable. Además, como podéis ver, es muy amplia. Y como os decía antes, como contamos con el Pack Rivol y tenemos la opción, que esto es un opcional, no viene de serie, el climatizador completamente independiente para las plazas traseras con doble salida de aire. Y hay una cosa más que os quiero enseñar porque la verdad es que me ha encantado. Si os fijáis aquí en la puerta, aparte del selector del elevalunas, tenemos otro botón que sirve para regular la inclinación del asiento. Fijaos que podemos regularlo en inclinación para así ir completamente a nuestro gusto. Son unas plazas traseras auténticamente de lujo y de las mejores que yo me he encontrado en un SUV de segmento D. El maletero cuenta con apertura automática, viene de serie con este acabado Grand Chic y me llama la atención que tenemos 555 litros de capacidad. Como os he dicho también al principio del vídeo, a pesar de que está construido sobre la misma plataforma que el Peugeot 3008 y que el Opel Grandlam, aquí tenemos más capacidad de maletero. Y otro de los detalles que más me gusta es que tenemos aquí estos tiradores para abatir los respaldos de los asientos traseros sin necesidad de tener que acceder a ellos. Un maletero muy utilizable y con una boca de carga muy grande como es típico en cualquier SUV. Bueno amigos, pues ya estamos a los mandos de este DS7 Crossback. Y nada más ponernos detrás de su volante, lo primero que nos llama la atención es que es un coche claramente pensado e ideado para viajar. Y si es un coche que está ideado para viajar porque a día de hoy los SUVs claramente han sustituido a las berlinas tradicionales con este fin, ¿qué mejor que un motor diésel de 180 caballos eficiente con el que poder hacer muchos kilómetros y tener un consumo muy bajo? Como os llevo diciendo a lo largo de todo el vídeo, este motor es mucho más adecuado para el DS7 Crossback que el de 130 caballos porque tenemos un coche que pesa 1610 kilos y con este peso los 130 caballos se nos pueden quedar bastante justos a la hora de cargar el coche con toda la familia y todo el equipaje. Y este motor diésel de 180 caballos es mucho más adecuado. Además, es más barato cuando estaba a la venta o disponible en el configurador de DS, que los híbridos enchufables, que también son motores muy eficientes y que tienen mucha más potencia incluso que este diésel de 180 caballos, pero que también tienen la contraprestación de que son coches más caros de adquirir. Así que este diésel me parece bastante curioso que lo hayan eliminado del catálogo de motores porque, como os digo, yo si mirara un DS7 de miraría este motor. Así que todavía estáis a tiempo de comprar esta unidad o cualquier otra de las que tenga la marca francesa todavía en stock. Bueno, ¿y por qué os digo que me gusta tanto este motor? Pues bien, para empezar, aunque como ya os he dicho, este coche es bastante voluminoso, pero el motor tiene respuesta desde antes de las 2000 revoluciones, aunque vayamos en una marcha larga. Ahora mismo, por ejemplo, vamos en cuarta. Vamos a reducir a tercera, aún así vamos despacio, vamos por debajo de 2000 revoluciones, pisamos a fondo y el coche responde. Tenemos hasta las 4500 vueltas para motor de sobra. Estos 400 Nm de par motor los tenemos presentes desde antes de las 2000 revoluciones y hasta pasadas las 4000, es decir, es un motor diésel muy utilizable. No vamos a tener, por lo tanto, problemas para adelantar en ninguna circunstancia. Y a todo esto hay que unir que el consumo de este motor, consumo medio, que hemos podido obtener a lo largo de la prueba, es de 7 litros a los 100 kilómetros. Para un coche que evidentemente no está muy favorecido por la aerodinámica como ningún SUV, con 1610 kilos de peso y con 180 caballos, un consumo medio de 7 litros, es impensable si tuviéramos un motor de gasolina bajo el capó en vez de un motor diésel. Como os decía al principio de la prueba de conducción, este coche está claramente ideado y pensado para viajar. Y esto se nota tanto en los modos de conducción como en el darado de la suspensión, que tiene diferentes niveles de dureza en función del modo de conducción que elijamos. En el modo Eco, Comfort y Normal, ahora mismo llevamos seleccionado el modo Comfort, la suspensión apenas varía. Yo no noto que tengamos un tarado de la suspensión diferente, es decir, la suspensión es muy cómoda, el recorrido tanto de compresión como de extensiones es muy suave, está muy suavizado y esto hace, por ejemplo, que ahora cuando vamos circulando por una carretera muy bacheada, absorba muy bien las irregularidades del terreno. Además, también hace que la comodidad de los ocupantes del coche sea muy alta. En el único modo de conducción en el que sí noto diferencia es cuando seleccionamos el modo Sport de la conducción. Aquí sí que claramente la suspensión es más rígida y mitiga mucho los balanceos de la carrocería y además la dirección es mucho más directa, el peso también es más firme y es más adecuada para conducir, por ejemplo, en una carretera de curvas. Bueno y por último, antes de terminar la prueba de conducción y pasar a las conclusiones, solo me queda alabar una vez más la caja de cambios automática EAT8 de este DS7 Crossback porque incluso creo que va un poco más fina que en el DS3. Cuando tenemos esta caja de cambios en modo completamente automático, los pasos entre marcha y marcha son imperceptibles, acompañando el espíritu del coche de ser un coche completamente confortable. Pero es que tenemos una tecla M aquí en el selector de la caja de cambios. Esta tecla, si la seleccionamos, conseguimos que la caja de cambios se utilice de forma manual con las levas que tenemos detrás del volante. Un modo de conducción muy recomendable cuando vamos a hacer curvas porque así vamos a seleccionar nosotros la marcha que creemos más adecuada en cada curva. Además podemos reducir con la leva izquierda y así no abusar tanto de los frenos y utilizar el freno motor. En definitiva, como os he dicho mil veces a día de hoy, no tiene sentido comprar una caja de cambios manual en prácticamente ya ninguna marca porque las cajas de cambios automáticas están extremadamente evolucionadas. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este DS7 Crossback. Y si al principio del vídeo nos preguntábamos si este coche era un digno rival para las marcas premium alemanas, después de haberlo probado lo tengo muy claro. Sí, es un digno rival del BMW X3 y del Audi Q5, los dos modelos que cita DS como sus dos grandes rivales. Tenemos una apuesta a punto diferente a la del X3 y más parecida a la del Audi Q5, pero es que este coche en calidad de materiales y en habitabilidad no solo no tiene nada que envidiarles, sino que probablemente está por encima. Así que el DS7 Crossback es una gran opción de compra. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!